Y este es el nuevo Nissan Sentra, un auto con diseño innovador con un nuevo desarrollo de plataforma de motor que entrega un gran balance de desempeño. Además incorpora nuevas tecnologías inteligentes de conducción y asistencias avanzadas. Esta octava generación del nuevo Nissan Sentra se puede describir en tres componentes principales. Uno, diseño extraordinario. Hemos incorporado un diseño innovador pendiente de la ergonomía, de la amplitud y de la visibilidad. Experiencia de conducción. Hemos mejorado el desempeño en este nuevo Nissan Sentra y mejorando también la estabilidad del vehículo. Tercero, seguridad 360. Hemos incorporado 18 tecnologías de Nissan Intelligent Mobility para mejorar la seguridad del conductor y las personas que van en el habitáculo del vehículo. El nuevo Nissan Sentra fue concebido bajo la visión de futuro de Nissan, lo que llamamos el Nissan Intelligent Mobility. Este concepto está basado en tres prioridades principales. El primero, Nissan Intelligent Integration. El segundo, Nissan Intelligent Power. Y el tercero, Nissan Intelligent Drive. El nuevo Nissan Sentra presenta una postura de frente mucho más hacha. Acompáñenme de este ángulo para observar cómo hemos disminuido el centro de gravedad del vehículo y cómo incorporamos una bellísima parrilla en V, lo que llamamos en Nissan la parrilla B-Motion. Acompañada por dos faros LED en forma de boomerang que identifican a la marca en cualquier carretera del mundo. Incorporamos exploradoras LED para mayor luminosidad y cerramos con líneas que destacan la deportividad y musculatura del nuevo Nissan Sentra. En la parte lateral, el nuevo Nissan Sentra nos recibe con unos poderosos rines de 18 pulgadas bitono deportivos. Además, incorporamos lo que llamamos el techo flotante, una característica que da la impresión de que el techo y la parte inferior del carro se separan, se desprenden. Esta característica la heredamos en la parte alta de la gama Nissan, que es el máxima y el áltima. También incorporamos unas molduras cromadas para resaltar el espíritu exclusivo y de estatus del nuevo Nissan Sentra. Ahora acompáñenme a ver el interior de este vehículo. Nissan Sentra nos recibe con un interior muy cómodo y definitivamente premium, con un especial cuidado en los acabados de lujo, materiales, costuras y ensamblaje de los mismos al interior. Asientos con tecnología Zero Gravity o Zero Gravedad, tecnología heredada o inspirada en la NASA, que minimiza la fatiga y el cansancio del conductor. Asientos del piloto con ajuste eléctrico y calefactables, que son una maravilla para climas como Bogotá. Seguimos con un aire acondicionado dual o bisona, en el cual se pueden modular distintas temperaturas en diferentes zonas del vehículo, que también a la vez es sincronizable. Incorporamos un detalle de conductos copiados o tomados del GTR, el Nissan GTR, uno de los vehículos más rápidos del mundo. Hemos incorporado un diseño innovador en una consola central que se incrementa a su tamaño en un 19% frente a la versión anterior de Nissan Sentra. Otro componente de lujo es el timón en D, un timón deportivo heredado también del 370Z con las levas en la parte atrás del timón, los paddle shifter para controlar la transmisión del vehículo cuando vas en modo manual. Para cerrar, incorporamos el botón de encendido en la consola central del vehículo. Una cabina creada para disfrutar con todos los sentidos, por eso incorporamos un audio vocé con seis bocinas y dos tweeters. Gracias a los atributos de Nissan Intelligent Integration, todos los dispositivos pueden conectarse sin problema, sea ya para contestar llamadas, buscar una dirección o simplemente buscar tu playlist favorita. Tenemos una pantalla flotante de 8 pulgadas multi-touch, sistema Apple CarPlay y Android Auto, y un display avanzado de asistencia al conductor, y por supuesto, un sistema de navegación. Bueno, encontramos un interior absolutamente amplio y cómodo, suficientemente espacioso para toda la familia. Tenemos ganchos Isofix para la seguridad de nuestra familia en los más pequeñitos de la familia. Tenemos asientos reclinables que integran el baúl con el habitáculo trasero. Vamos a ver el baúl, ¿cómo está? Vamos a acceder al baúl del nuevo Nissan Sentra muy fácilmente a través del control inteligente. Podemos observar un muy generoso baúl de 466 litros, apropiado para todo tipo de familias. Para ver más detalles del nuevo Nissan Sentra, acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué comercial tan espectacular, como todo lo que hace Nissan? Bueno, ya conocimos el exterior y el interior del nuevo Nissan Sentra. Ahora vamos a regresar con Juan Carlos, porque nos va a hablar más acerca de su motorización y de todas las tecnologías Nissan Intelligent Mobility. Como parte del pilar Nissan Intelligent Power, tenemos la renovación del tren motriz, la misma que nos brinda un manejo placentero incluyendo lo mejor de los dos mundos, la potencia y la eficiencia. Estamos estrenando un motor de 2.0 litros, 16 válvulas y 4 cilindros y una mejora de 12% en la potencia, llegando a los 145 caballos de fuerza, 197 newton metro de torque, que es un 13% más que la generación anterior de Sentra, una transmisión CVT continuamente variable con modo manual en algunas de las versiones y una excelente relación de peso potencia de 9.6. Así mismo, Nissan Sentra cuenta con mayor rigidez estructural para un balance de estabilidad en cualquier condición, una gran aceleración, incorporamos suspensión multi-league y una barra estabilizadora trasera. Aún nos falta por descubrir Nissan Intelligent Driving, que es un conjunto de tecnologías de asistencia al conductor que le permite tener mayor visibilidad y sensibilidad frente a una posible colisión. Es como si Nissan Sentra estuviera un paso adelante. En total, son 18 tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, centradas en el conductor y también pesadas en los pasareos. Algunas de ellas son… Asistente de frenado de emergencia inteligente con detección de teatros. Esta tecnología permite que el vehículo si va rodando a menos de 50 km por hora y algún objeto se atraviesa en su camino, éste emite una señal luminosa y sonora al conductor. Si el conductor no ejecuta ninguna acción frente a esta alarma, el vehículo empezará a frenar para evitar cualquier colisión. Intervención inteligente de cambio de carril. Esa tecnología permite que nuevo Nissan Sentra lea las líneas de la carretera o de la calle. Y en el momento en que se está saliendo del carril, él emite una alarma sonora y visual. Si el conductor no corrige el curso, automáticamente Nissan Sentra empieza a corregir el curso del vehículo para una mayor seguridad y evitar una posible colisión. Con el monitor inteligente de visión periférica, a través de una visión de vuelo de pájaro, permite tener una perspectiva 360 alrededor del vehículo, haciendo mucho más fácil las manioblas de parqueo y además te dan completo control sobre todo lo que sucede alrededor del vehículo. Nissan Sentra trae la alerta de punto ciego, que te avisa si al momento de cruzar se aproxima un vehículo que tú no has visto en tu punto focal, para así tu poder corregir el rumbo y tomar las precauciones para evitar una posible colisión. Alerta de tráfico cruzado. Permite avisar al conductor si en el momento de la reversa detecta un objeto en movimiento, si haya una mascota, una bicicleta u otro vehículo, y emitirá una alerta visual y auditiva para asegurar una marcha atrás con total seguridad. Juan, ahora quiero que nos cuentes en qué versiones está llegando este nuevo Nissan Sentra a Colombia. Así es, Michelle, tenemos un portafolio súper completo para Colombia de nuevo Nissan Sentra. Arrancamos con la versión de entrada, que es la versión Sense, la intermedia, que es la Advance, la deportiva, que es la que vimos el día de hoy, que es la SR, y la tope de gama, que es la Scruise. Todas ellas, desde la entrada, traen transmisión continuamente variable o la transmisión CVT, que llamamos al interior de Nissan. Bueno, Juan Carlos, yo creo que nuestros invitados, así como yo, queremos saber en qué colores va a llegar este nuevo Nissan Sentra. Bueno, en colores también estamos innovando. Arrancamos con ese rojo perlado espectacular que vimos el día de hoy, el negro perlado. Seguimos con el blanco perlado, plata y gris para nuestros clientes más tradicionales. Traemos dos versiones, V y tono, blanca con techo negro y espejos negros. Gris con techo negro y espejos negros, que hemos traído a Colombia gracias al buen recibo que han tenido las versiones del vehículo 100% eléctrico Nissan Leaf, con estas versiones que fueron las preferidas por el consumidor colombiano. Espectacular, gracias Juan. Yo creo definitivamente que el nuevo Nissan Sentra es el auto con toda la tecnología para lo que viene.